¿Y Fernanda, si ella te pide que me corras? Eso no va a pasar. Y si fuera el caso, es mi decisión, le guste o no. Voy a avisarle a Rafael. Sí, gracias, Leti. ¿Ves? Te dije que yo lo resolví. Octavio va a estar muy orgulloso de mí porque encontré el pretexto perfecto para vivir aquí. Gracias a mí, como siempre. Doctor, con esto queda más que cubierto nuestro secreto, ¿verdad? Guárdelo, por favor. Sí. Rafa, no me contesta. Al rato lo llamo de nuevo. Sí. Leti, gracias por aceptar que Isa se quede en la sien. En cuanto se siente un poco mejor, nos vamos a ir. Eso sería muy peligroso. No deben moverla para nada. No, solo imaginan que algo le pase a mi bebé, mi angustia horrible. No, mi amor, aquí vas a estar tranquila. Gracias. Si continúe el reposo, todo va a estar bien. Cualquier cosa avísenme, por favor. Isabela, cuídate. Lo acompaño, doctor. Gracias. No te preocupes por nada. Yo voy a mandar por tus cosas. Gracias, Lesslie. Con permiso. Lo acompaño, doctor. Gracias. Ahora fastidiaremos poco a poco a Fernanda hasta que se harte y mande el diablo a Rafael. Obviamente, mamá. Me urge bañarme para quitarme esta asquerosa sangre de cerdo. Ay, 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 ay. Nada más te advierto que si arruinas esta oportunidad, te olvidas de mi ayuda para siempre. ¿Dijiste que me case contigo? Bueno, no. No fue la manera más romántica de pedírtelo, ya sé. Pero ya quiero que seas mi esposa. Ay, di algo, por favor. Ay, es que no me lo esperaba. ¿Por qué no? Yo te amo, Clara. ¿Tú tienes dudas de lo que sientes? Sí. ¿Sí? Sí, digo, no. Es que quiero casarme contigo. ¿Ah, sí? Sí, claro que sí. Ay, 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 ay. Tranquila, Sara, nos vamos a ir. Gracias. Gracias. Mi hijo no se puede morir. Mi hijo no se puede morir. Pachita, si algo le pasa a Isabela o a este bebé, el que se muere soy yo. ¡El que se muere soy yo! Los tengo que ver, la tengo que ver. La tengo que ver, por favor, Pachita, la tengo que ver. ¡La tengo que ver! ¡Riam, cálmate! Señora Leticia, ¿cómo está Isabela? ¿Cómo está su bebé? Van a estar bien, no te preocupes. Pachita, hay que cuidar mucho a Isabela. Ante todo, necesita estar muy tranquila. Sí, lo que sea con tal de que Isabela y mi... y su hijo estén bien, lo que sea, es que todos, todos estamos preocupados por ella y... Sí, sí, lo entiendo. Ustedes son amigos desde niños. Isabela va a vivir aquí todo el tiempo que necesite, así que no habrá más problemas, ¿eh? Ojalá. Mañana en cuanto llegue mi madre a España nos iremos al panteón. Qué bueno que al menos todavía tengas a tu mamá. Quisiera decir lo mismo, pero ella desde hace años nos dejó a mi papá y a mí para irse con su actual esposo. Apenas la he visto desde entonces. Lo siento. Brenda, ¿cómo fue que tu papá se volteó en la carretera? No sé bien. Cuando despertó quiso decirme algo sobre el accidente, pero yo le pedí que descansara. ¿Y qué te dijo? Algo sobre por qué se desbarrancó, pero con trabajos podía hilar las palabras. No tenían sentido. Es el último recuerdo que tengo de mi papá. Hola. Hola. Te traje esta hambre para que comiences a tejerle una cocita a tu bebé. Pero yo ni sé tejer. Yo te enseño, es muy fácil. A ver. ¿Y esto qué es? ¿Es tu casita con Luis? Es la casa que Gabriel va a construir con sus ahorros. Nos hicimos muy buenos amigos y ahora me cuenta todos sus planes. Mira, lo que trajo la tía Candela para nuestro hijo. ¿O fue el pretexto para molestar a Miriam? Qué mala fe me tienes. Como sea, le tengo preciosa esta escuincla y no fue mi culpa que estuviera ahí doña Pacha para regañarte. ¿Por qué se enojó contigo? Aquí tu amiga le dijo que me iba a casar con la mamá de mi hijo. Si Pachita pensaba que se trataba de Miriam, imagínate. El caso es que ahora más que nunca, yo era su nieta lejos de mi hijo. Pero Mari no está saliendo con Piero, sino con Gabriel. Y mira, al parecer sí va muy en serio con ella. Ya le va a construir su casa y está muy ilusionado por casarse y tener familia. Ay, tú estás igual de emocionado, ¿verdad, Luis? Claro, me muero de ganas de conocer ese bebito que está aquí adentro. No te dejo, tengo que hacer mi pedido de licores. Ay, hay que reconocer que salió muy hombrecito para responderte por su hijo. Pues sí, pero de mí no dice nada. Solo habla del hijo que le voy a dar. Ay, eso no es todo, ¿eh? Ya estamos trabajando a marchas forzadas, ¿verdad? Lo del tema de la contaminación. ¿Su hijo nos informó? Aún así, estamos en trato con otros proveedores. Espérate, espérate, si todavía está vigente el contrato que firmamos con Subaki. Queremos ir probando porque seguramente no vamos a renovar con ustedes. Eso no fue lo que hablamos con Brenda. Ella está dispuesta a querer, este, a hablar con... Brenda no está sola, señor Toscano. Ella iba a esperar la decisión de su padre y ahora que él no está, yo soy su principal consejero y sé que me va a escuchar. Ah, sí, cómo no, cómo no, cómo no, 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 pero deberías de considerar que ya estamos cumpliendo, ¿eh? Lo que ofrecimos para recuperar tu confianza. Bueno, creo que no es ni el lugar ni el momento para, para hablar de eso. Ah. Aunque al señor Subaki le halagaría muchísimo que se hable de negocios en su funeral. Un gusto, señora Toscano. Igualmente. Ahora más que nunca vamos a tener que mejorar la relación con Brenda, ¿no crees? Sí. Yo considero que sería conveniente que pasara una temporada ayer en el primor, ¿no crees? Sí. Yo personalmente me voy a asegurar de que Rafael le inviten. Gracias por el permiso, ¿eh? Me hacía falta una tarde libre para hacer todos mis asuntos pendientes. Está bien. Oye, ¿y tú qué haces cuando estás libre? Pues lo que más me gusta, que es cocinar. La verdad, no tengo otro pasatiempo. Bueno, entonces hay que darle el día a esta cocina, así se libra de ti. ¿Así? ¿O no? Estaré en la bodega por si me necesitan. No deberías tener tanta confianza con César. ¿Sabes lo peligroso que puede ser? Para Octavio Toscano, no para mí. Ah, bien. Si sigues pensando así, lo voy a echar, ¿eh? Eso sí, yo lo permito. Ah, ¿lo vas a defender? Sí. Tú te vas a casar con Rosalina y yo necesito gente de confianza conmigo. ¡Dudo que César te responda como tú lo esperas! Si me equivoco con él, será mi problema. Y como tú ya vas a tener otra familia, te pido, por favor, que no te metas en mi vida. ¡Sólo fue un consejo de amigos! ¡Pues yo no quiero ser tu amiga! Disculpa mi mal humor. Sé que eres una mujer libre. Y te deseo de todo corazón que rehagas tu vida. ¿Cómo que Isabela se va a quedar en la hacienda? ¿Te convenció, Julia? El doctor ordenó que no se moviera o podía perder al bebé. Claro, claro, entiendo, ¿no? Es que Mileti, como siempre, has tomado la mejor decisión. Aquí lo importante de todo esto es nuestro nieto que esté bien. Lo siento por Fernanda, pero no tuve opción. No, yo estoy seguro. No, yo estoy seguro. itu